hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y no vamos a hablar de juegos para playstation 4 ni playstation 5 nada de eso mis amigos hoy le voy a dedicar un vídeo a pasar esta empresa los que ustedes están viendo atrás mío una empresa de logística de envío de paquetería de encomiendas que es una pichurria son unas garbimbas como decimos en colombia parceros esto es una empresa que la verdad yo no la conocía le he preguntado a varias personas y la verdad no saben ni dónde diablos queda esto en armenia quindigo colombia pero pues vine a enterarme de esta empresa por medio de amazon ellos se hacen ver en esta web como unos líderes en el sector de los envíos de las encomiendas de la logística de la paquetería pero como ya les dije muchachos son pésimos son malos son malvados como les parece mis amigos les voy a mostrar el 22 de julio yo hice una compra de este artículo son unos anillos de precisión para el control de playstation 5 para los joysticks esto es de la marca control free pero vamos a ver todas las actualizaciones vamos a ver si nos abre si por acá nos abrió vamos a ver si ustedes tienen visual si mis amigos tienen visual entonces dice que el miércoles 24 de julio el paquete ha dejado las instalaciones del vendedor y está en camino al transportista estos dos días después de haber realizado la compra y el pago luego tenemos de ese mismo día este reporte paquete residuo en una instalación de amazon en miami florida de ahí tenemos varios reportes del mismo jueves diré del web 26 de julio el día siguiente a este primer reporte el último es de las 10 55 pm paquete en tránsito ya llegó el pueblo que transporta el paquete desde el 22 al 25 solamente han transcurrido tres días desde que hice la compra y el pago hasta que este paquete llegó a la ciudad de bogotá aquí en colombia estamos a eso de 45 minutos en vuelo y unas 9 10 horas pues terrestre bueno mis amigos del viernes 26 de julio tenemos varios reportes el último es que el paquete ha sido transferido a otro transportista para su entrega en bogotá colombia bueno ahí es donde yo empiezo a ver oa creer a dilucidar que pasar es no tiene instalaciones no opera aquí en colombia lo que tienes un socio se lo transfiere a otro transportista y ahí tenemos el más reciente el último reporte hasta el momento que es del sábado 27 de julio ya hoy estamos a jueves primero de agosto casi siete días después el último es de las 10 17 pm que dice paquete residuo en las instalaciones del transportista en armenia quindío colombia armenia es una ciudad que queda a escasos 45 minutos vía terrestre de aquí estamos en el norte del valle y armenia es del departamento del quindío esto es desde el sábado 27 de julio ha pasado domingo bueno domingo es día no laboral ha pasado lunes martes miércoles y hoy jueves cuatro días señoras y señores y ese paquete que está aquí a 45 minutos en una bodega de un transportista no ha podido salir a reparto no me ha podido llegar se demoró o sea demorado más en armenia que lo que demoró de eeuu en llegar a bogotá qué cosa tan horrible esta empresa pasar es bueno mis amigos les va a mostrar un seguimiento que hice de el paquete pero ya con pasar es no con amazon directamente con el código vamos a ver miren la misma cosa tenemos observaciones desde bogotá desde el 24 de julio recordemos han pasado ya siete días la última actualización está en armenia el día lunes ha ingresado dos veces a bodega vemos aquí dos ingresos el día 27 de julio que fue un sábado y luego otra vez el día 29 de julio que ya cayó el lunes o sea el lunes pasado o le que empresa muchachos tan regular mejor dicho no regular no pésima es esta empresa pasarets si alguien la conoce si han tenido no se obtienen opiniones de esta empresa por favor dejarla en los comentarios y ojalá ojalá amazon se diera cuenta de estos aliados estratégicos porque ellos esta empresa está ganando dinero miren les voy a contar cuando envían por dhl o por deprisa eso es rapidísimo muchachos que llega cuando envían por ser bien entrega es regular pero cuando envían por pasarets por lo menos en mi caso desde mi experiencia esta empresa es pésima y si bien es cierto que el estimado para la entrega es el día de mañana porque siempre pues hay un estimado digamos que no todas las empresas llegan a ese a ese límite siempre es más más dinámico y apenas tienen el paquete pues lo entrega no importando si faltan días todavía para el estimado de la entrega en cambio pasarets las veces que yo he comprado en amazon y me han entregado por acá por pasar es la verdad me ha ido muy 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 regular que empresa tan mala muchachos bueno espero de sus comentarios pero sus opiniones si han tenido malas o buenas experiencias con esta empresa pasarets y la conocen no la conocen o con cuál empresa de envíos han tenido pues dolores de cabeza un abrazo para todos mucha chau 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 y se me cuidan mucho feos nos vemos en un próximo vídeo